Ya se encuentran nuestros 22 puestos listos para funcionar, se ha distribuido el correspondiente material electoral y nuestros delegados se encuentran ya en algunos sitios alejados para su función específica. De igual forma, la registraduría como tal ha implementado y ha dotado del suficiente kit electoral en todos los puestos de votación con el fin de que los jurados de votación y nuestros funcionarios delegados tengan toda la bioseguridad necesaria. Se cuenta con el gel antibacterial, se cuenta con alcohol y las mascarillas N95 para los jurados de votación. En este momento estamos esperando solamente iniciar el día de mañana para acabar de culminar todo el proceso de montaje y poder dar inicio a nuestro proceso electoral y terminar con éxito el proceso que hemos venido trabajando para registraduría tanto municipal como departamental y nacional. ¡Gracias!